Bien, ahora estamos en la línea de partida. La partida es muy estrecha. Es bastante difícil. En especial frenar en este lugar. Por aquí vamos al casino. ¿Qué es tan divertido? Ay, solo digamos que no soy tu tipo, ¿de acuerdo? Pero claro que lo sois. Vos sois mi salvador. Ahora, quitaos el casco. Oye, insisto que no creo que sea una buena idea. ¿Que te quites el casco? No me la quitaré. ¿Que te lo quites? ¡No! ¡Ahora! ¡Está bien! Tranquila, como lo ordene, su majestad. Eres un ogro. Oh, tú esperabas a un príncipe azul. Pues, de hecho, sí. Ah, no. Esto es un error. Tú no deberías ser un ogro. Princesa, Lord Farquaad me envió aquí para salvarte, ¿de acuerdo? Él es el que quiere casarse contigo. ¿Y por qué no vino él a rescatarme? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Mi matrimonio se derrumba y hago malas películas. Fuera de eso estoy bien. Eddie, lo lamento. ¿Por qué estás haciendo esto? No lo sé. Oye, me gustan tus películas. Son un asco, admítelo. ¿Qué sucede? ¿Te dijo algo? No, no lo sé. Es que me siento muy confundida, no tenía idea. Yo sé que no soy perfecto, pero creí que teníamos algo. ¿Quiere sacarme de su vida? Lo sé. Él se sentará en mi silla, verá mi televisión, paseará mi perro, dormirá en mi cama con él. Tranquilo. No sé qué pasó. Bueno, no eres tú. Tú eres un gran chico y si no lo puede ver, está ciega. Eres increíble. No sé por qué tengo tan presente ese día en mi cabeza. Sí, fue grandioso. Lamento no haberte llamado. Oye, es tu hermana y en realidad lo entiendo. Pero tú eres mi amigo y yo solo me dejé llevar por... Es bueno verte ahora. Es bueno verte ahora. Es un lindo collar. Ah, no es mío. Lo sé. Es de buen. Lo sé. Ella me lo obsequió. Y yo se lo di a ella. Lo sé. Luce muy bien en ti. Gracias. ¡Perdone! Es que no lo vi. Señor, ¿está bien? Se fue. Ya, ya. Se fue. Tranquilo. Se ha ido. No pasa nada. Se ha ido. No, no se lo llevaron. Tengo que encontrar el bote. Ah, el bote. Oye, yo vi un bote. ¿De veras? Ajá. Pasó por aquí hace un instante. ¿Era blanco? Dory. Mucho gusto. ¿Dónde? ¿Hacia dónde? Oh, oh. Hacia allá. Se fue hacia allá. Vamos, sígueme. Gracias, gracias. Te lo agradezco mucho. No hay problema. Ustedes. Ah, sí, claro. Ah, cielos. Eh, supongo que la agencia la envió. ¿Es del gobierno? Que. Extraño. Por supuesto. Pase usted. No, 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 cielos. No diga eso. Traviesos. No, en cuanto se los... No. Eh, no con exactitud. Eh, es una buena pregunta. ¿En qué contexto? Antes de entrar, veré que todo esté en orden para presentarla y...